Y muy bien, sean todos bienvenidos a este pequeño video donde voy a hablar un poco sobre el suscriptor del mes Voy a mencionar al nuevo suscriptor del mes Y voy a hacer un recordatorio o voy a aclarar más bien que va a tener de premio Que van a tener como suscriptores del mes, que van a ganar y como se lo tienen que ganar Vamos a empezar por lo básico, como ganarse el suscriptor del mes Anteriormente yo había comentado que el suscriptor del mes tenía que participar tanto en los videos de Youtube Como en las redes sociales, Facebook, Twitter, tal, en el grupo de Discord, de esa forma Ahora lo que más me interesa es que participen a través de Youtube, en los comentarios Ahí es donde me interesa que participen Y no me refiero a que lleguen y me dejen un comentario No, yo necesito que vean el video y me dejen un comentario referente al video Si quieren, marcan algún momento del video, eso también me sirve, me ayuda Yo que sé, si les pareció divertido o se les ocurre algún chiste con esa parte No sé, me puede hacer gracia hasta a mí, ¿sabes? Pero llegar y dejarme pues un hola, un genial, buen video, no sé qué Al minuto de que yo lo haya publicado no tiene sentido porque yo sé que no te has visto el video Así que yo por lo menos me espero una hora o media hora dependiendo de la duración Hasta que sé que ya por lo menos se vieron el video y ya diciendo ya Desde aquí tiene más o menos sentido de que empiezan a llegar comentarios sobre el video Ahí Pero si yo apenas acabo de publicar el video y tú ya estás comentando Eso para mí implica que tú no te estás viendo el video Así que por favor, tómense el tiempo de ver el video porque yo también me tomo el tiempo De grabarles un juego, un video, de hacerles una animación, lo que sea para ustedes Así que ustedes tómense esa parte del tiempo para ver esto que estoy haciendo para ustedes Eso es lo que más necesito, que comenten, que participen Ya no voy a tomar tanto en cuenta lo que es Facebook o Twitter o Discord Que por Discord me ayudan bastante, muchas gracias a todos los que me ayudan por Discord Pero donde yo más lo veo y lo dejo ahí y se queda allí Donde lo puedo revisar siempre que quiera y no se pierde en ningún momento Es por YouTube Así que por favor, déjenme todos los comentarios, todas las cosas, sugerencias y esas cosas Por el mismísimo video de YouTube Que tenga que ver, claro, con lo que estamos jugando Con lo que se está mostrando en el video Ahora Es muy sencillo Cada mes yo escojo un suscriptor Entre todos los que hay Entre todos los que participen Y yo a ese suscriptor lo premio ¿Vale? ¿De qué forma leo premio? Actualmente solo estaba dándole premios de forma que yo le regalaba 10 dólares Para cualquier plataforma ¿Vale? Ya sea para Steam Para Playstation Para Nintendo Para Google Play Para Xbox Para lo que me pidieran Porque yo estoy dispuesto a conseguirme esos 10 dólares Y dárselos Sin ningún problema Siempre y cuando ustedes me retribuyan Participando Comentando Compartiendo Apoyando el canal Esa es la forma Yo de momento Siempre he estado haciendo eso 10 dólares Siempre y cuando que veía que había participación Hay meses en los que yo veía Veía que no hay participación Y no le daba premio a nadie Así que depende de ustedes mismos Si quieren llevarse esos 10 dólares Que ya no se los tienen que pedir a nadie más Que yo se los doy tranquilamente Que los pueden guardar Más adelante Pueden volverse a ganar al suscriptor del mes Sin ningún problema Y seguir Ahorrando Ahorrando Y ahorrando dólares No hay ningún problema Durante el año Se podrían sacar por lo menos Unos 40 80 dólares Sin ningún problema Yo se los digo Tienen que participar ¿Por qué? Porque yo les estoy dando este dinero De forma Gratuita Prácticamente Así que En serio Los Incentivo A participar Porque Nadie que yo conozca Que no esté asociado Que no esté patrocinado Se toma las molestias De hacer algo así Por su gente Por sus suscriptores Por su familia de YouTube Digámoslo de esta forma Y lo que salía a hacer Hablando de familia Era crear Un Mi Del suscriptor del mes Ya sé que Crear un Mi No es la gran cosa ¿Vale? No es el gran premio Pero a mí me hace ilusión Porque En la consola En mi Wii U Ya que no tengo la Switch De momento Y si llegara a tenerla Pues también Empezaré a hacerlo allí Y va agregando A los suscriptores Creando Una pequeña familia Donde estábamos Todos reunidos Y si en algún momento A mí me da por hacer algo Pues mira Tengo ahí el Mi Puedo agregarlo A tal juego Puedo hacerlo Ponerlo en tal cosa No tengo ningún problema Pero es un detalle personal Que a mí me gusta Para que ustedes Estén ahí Tengan como un reconocimiento Dentro de que Mira Te volviste el suscriptor del mes Te has convertido En suscriptor del mes En algún momento del canal Es muy importante para mí Porque Me dice que Esta persona Participa Se compromete A ayudarme A apoyarme Es algo que a mí Me encanta Por favor En serio No es un gran detalle Pero yo lo hago Con mucha ilusión Para ustedes El hecho de Agregarlos a esta Pequeña familia Y otra cosa Que también estaba antes Pero bueno Cambió un poco De hecho Como que estuvo Unos dos meses Y luego cambió Fue el hecho de que Se les regalara Un dibujo A su parte del mes Ahora va a ser lo mismo En este caso Va a ser un autorretrato Ya sea de Ti mismo O de un personaje Que te represente Siempre y cuando Este personaje Sea creado Única Y específicamente Por ti Te pueden haber ayudado No hay ningún problema Pero que el personaje Sea de tu propiedad A mí no me vale Que tú me digas que No es que A mí me representa Pues yo que sé Kirito Que me representa Pues tal personaje De tal anime No Si el personaje Es creado por ti Ahí sí Si no Pues voy a pedirte Una fotografía tuya Para poder hacer un dibujo Tal y como estás viendo aquí Tuyo De esta forma ¿Por qué? Porque yo no voy a andar Haciendo eso Porque se podría considerar Como un fanart Y no tiene sentido Yo quiero algo Que represente Al suscriptor No un dibujo Que represente Una serie Si quieres Lo que puedo hacer En tu autorretrato Es ponerte Yo que sé El traje Del personaje Que te guste Como tú quieras Pero la cosa Es que tienes que ser tú Tienes que ser tú O un personaje tuyo Porque si no No tiene mucho sentido Ya puedes ser Un personaje Erizo Del mundo De My Little Pony Del mundo De donde quieras ¿Vale? Pero tiene que ser Creación tuya ¿Vale? Tiene que ser mérito tuyo Estos van a ser los premios Ahora Van a tener 10 dólares Un dibujo Gratis Y te vas a poner Y te vas a unir Como detalle personal Mío A la familia De los Miss En la consola Donde a mi me hace Muchísima Muchísima ilusión Tenerlos a todos Así que Es bastante simple Les reitero Tienen que participar Tienen que participar A través de Youtube Mismo ¿Vale? Comentando Compartiendo Apoyando Tanto en los videos En las transmisiones En todo Por favor A mi No me vale mucho Que aparezcan Solamente en las transmisiones A mi me vale más Que aparezcan En los videos ¿Por qué? Porque hay videos Todos los días ¿Vale? Los 7 días de la semana Hay videos Hay transmisiones Solamente Dos días A la semana Que es Sábados y domingos Así que Es Muchísima la diferencia Entre participar A diario Que participar Solo dos días ¿Vale? También Tengo el canal de Twitch Pero el canal de Twitch De momento No estoy para hacer sorteos Ni para hacer cosas Porque Es muy pequeño Si ustedes me ayudaran A que el canal de Twitch Crezca Yo felizmente Les traigo cosas A través del canal de Twitch Pero Primero necesito Que el canal crezca Para ya poder Darles premios Darles regalos A través de allí Pero por ahora Solo por Youtube Puedo dar estas cosas Por Youtube Existe el suscriptor del mes Así que En serio Los Incentivo A que participen Porque Para mi Es muy importante Verlos Ustedes Participar A mi Me agota Grabar Una hora Dos horas O lo que salga De un juego Donde se Que no lo van a ver Pero aun así Yo lo traigo Porque el juego A mi me gusta Yo la mayoría De veces Traigo juegos Porque a mi Me gustan Y yo digo Bueno A ver Esto puede que les guste A mis seguidores ¿Por qué? Porque el juego Se ve bien Tiene una buena historia Tiene un apartado artístico Un apartado Muy bueno En tanto a calidad Yo traigo juegos Que siento Que les van a gustar Tanto en la historia Tanto en la calidad No soy de llegar Y traer Pues mira Voy a traer esto 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 Y porque si No Yo traigo cosas Que siento Que les van a gustar Que les van a llegar Tanto como me llegan a mi Tanto como me llegó Eh Dust Como me llegó Ori últimamente Como me está Gustando demasiado Hollow Knight Todo lo que está pasando Les Eh Si en serio Miren Puedo traer hasta juegos Viejos Rejugarme juegos Sin ningún problema Siempre y cuando Ustedes los apoyen Va a salir el God of War Para Playstation 4 Este año Si ustedes quieren Yo los traigo Todos los God of War El 1, el 2 y el 3 Porque el 4 ya lo traje Y los otros Pues también Podría traerlos Dependiendo de su De ustedes Los podría traer Pero Así Depende De ustedes Que yo pueda traer Esos juegos Eh Que ustedes participen Eso es lo que a mi me importa ¿Vale? Yo sé que me enredo mucho Tal vez aquí Quedaron un poco Eh Desconcertados Con todo lo que dije Pero yo Lo que más Me importa Es que ustedes Participen Que ustedes Me apoyen En esto Porque No es la idea En algún momento Yo voy a tener que Comenzar a trabajar Y tal vez no tenga Tanto tiempo Así que por favor Aprovechen Ahora Por favor En serio Se los pido Tomen este video Como una referencia Ya saben Lo que pueden ganarse Y la verdad Es que los dibujos Tampoco son de mala calidad Ya saben Que a nosotros Nos gusta mucho dibujar Y siempre estamos Pues intentando Practicar Mejorar un poco Y la verdad Es que no están tan mal Yo sé que hay gente Que Vende y tal Pero bueno Nosotros lo intentamos No nos funcionó Pero aún así Nosotros queremos darle Un dibujo De regalo A ustedes No tienen que ir A pagarle a nadie Para que les haga este dibujo Así que Por favor Participen Yo en serio Los motivo a participar Porque es Muy importante para mí Gracias a todos Por apoyarme Gracias a los 3.000 suscriptores Que ya tenemos Vamos camino a los 4.000 Pero yo necesito Que esos 3.000 4.000 Y las cantidades De suscriptores Que vayan surgiendo Participen Por favor En serio La cantidad De suscriptores No está estabilizada Con la cantidad De gente Que participa La gente Que ve Así que por favor Yo los motivo A compartir A participar A traer gente Yo intento Traerles títulos Nuevos Tanto como puedo Así que Nuevos Dentro de la medida De lo posible Ahora me puse a subir Dragon Ball FighterZ El juego me está encantando Me gusta mucho Les traje también Hollow Knight Un juego que salió Hace poco También Hace no mucho Creo que el año pasado Directamente Intento traerles juegos Que yo sé Que les van a gustar Porque yo siento Que es un buen juego Yo no llego Y traigo cualquier juego Yo me lo pienso Me lo miro Y digo Este juego Les va a gustar Así que Nada más Espero que les haya gustado Este video Procedo A anunciar Al suscriptor del mes Que tampoco No es una gran sorpresa La verdad para mi Porque Ya estoy acostumbrado Y este Suscriptor del mes Es que ya ha salido Varias veces Y es la persona Que más participa En el canal El nuevo Suscriptor del mes Es Michelle Michelle Parejo Siempre Participa Y a mi me encanta Que participe Me ayuda mucho Me ayuda mucho Y yo lo aprecio Tómenla como ejemplo Miren los videos Ella siempre está ahí Puede que tarde En comentar Pero siempre aparece Siempre está en las transmisiones Que puede Siempre ayuda Ella es un gran ejemplo Y siempre está participando Así que En serio Se los agradezco A todos En especial a Michelle Por participar Y nos estaremos viendo Ya en un próximo video Espero pronto Comenzar con Sony's Lost World Porque estamos viendo El tema del juego Porque aún No estamos listos Con el juego Pero bueno Esperamos pronto Comenzar con Sony's Lost World El nuevo horario También Se los dejo Aquí A continuación Pueden ver El nuevo horario Tenemos Hollow Knight Sony's Lost World Uncharted Hollow Knight Nuevamente Vuelve También Little Nightmares Al canal Vamos a jugar El capítulo 2 Con todos los DLC Prácticamente Los dos DLC De niveles que hay También los vamos a traer Y También tenemos Pues nuevamente Uncharted Y Vamos a traer Sonic Forces El capítulo de Shadow Las misiones Y tal Todas esas cosas También lo vamos a traer No se preocupen Así que En serio Por favor Atentos al canal En Youtube Si os gustan Seguirnos Por Twitch También Recuerden que Tenemos transmisiones Sábado Domingo Zelda Breath of the Wild Y Odin Es Firly Drassil Y por Twitch Juego Así que No se preocupen Voy a hacer Todo lo que me piden Pero yo Necesito En serio Que me den De su parte Yo traigo Todo Intento hacer Todo lo que me piden Traer los juegos Sin ningún problema Hacer las transmisiones De los juegos Que quieren Pero Necesito que Ustedes Me retribuyan A mi Apoyando Comentando Participando Sin más que decir Espero que les haya gustado El video Si es por favor Apoyenle con un like Dejen un comentario Suscribanse Suscritos Felicidades a Michelle Por ser la suscriptora De al mes Una vez más Y nos estaríamos viendo En una próxima ocasión Con más Videos En el canal Gracias por ver Y adiós Jeep Fuera